Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí empezamos. A iniciar de manera inmediata el diálogo. Aquí son los 10 puntos y punto compañeros. Mucha atención. A esta hora nos enlazamos con nuestro compañero Javier Rosero, quien ha seguido de cerca esta nueva jornada de manifestaciones en los exteriores de la Asamblea Nacional. Javier, con todos los detalles a continuación. Muy buenas noches. Adelante, te escuchamos. Siendo las 22 horas, Marín, amigos televidentes, muy buenas noches. Nosotros nos encontramos en los exteriores de la Asamblea Nacional, muy cerca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos dos lugares están unidos por la avenida 12 de octubre y es también en este día jueves donde se dieron unas violentas manifestaciones en este sector. A propósito de eso, nosotros hemos preparado un resumen especial, pues estuvimos desde horas de la tarde hasta este momento acá y en este instante observen qué es lo que pasó. En un abrir y cerrar de ojos del día 10 al 11 de protestas, el escenario se volvió tétrico. La imagen, aunque parece de octubre de 2019, es la de este día jueves de 2022. La calle por donde debería pasar la ecovía, llevando a sus hogares a ciudadanos capitalinos, se ha transformado en un campo de batalla. Los manifestantes han logrado formar una especie de fortín a la altura del Parque del Arbolito. Dándola contra cientos de manifestantes, otro tanto de policías en su mayoría y militares rodean la Asamblea Nacional. Desde puntos estratégicos, repelen con granadas de gas disparados por sus Trufly a aquellos que buscan acercarse al legislativo. Pero ni con todo el contingente, además de tres trucutú, que se mantienen yendo y viniendo por la 12 de octubre, han dejado de tener bajas. Nosotros hemos visto caer a tres. Extraoficialmente se sabe que tres más estarían capturados por la tuba huelguista. Dicen que están golpeados, pero con vida. No menos grave, el edificio matriz de la Contraloría General del Estado, mismo que fue incendiado en 2019, nuevamente fue atacado. En la obra solo hay trabajadores de la construcción y está al resguardo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La obra, que se encuentra culminada en un 95%, sufrió daños. Así como la Policía Nacional, del otro lado, al menos dos protestantes fueron llevados en camilla por los paramédicos hacia el Hospital Eugenio Espejo. Entre dientes, cuando no hay cámaras, se escucha a ciudadanos, manifestantes y policías. Desear que todo esto acabe pronto. Con imágenes de Jorge Albuja, informó Javier Rosero. Y sobre esto último, la Fiscalía General del Estado informó sobre el inicio de una investigación previa por la muerte de Henry Quesada, quien habría fallecido en el Parque del Arbolito. Sobre este caso, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que solicitó a Medicina Legal realizar la autopsia del obsiso bajo la presencia de un defensor del pueblo. Escuchemos las declaraciones del secretario de Estado. He pedido puntualmente a Medicina Legal para que lo practiquen en presencia de un defensor del pueblo y con unos funcionarios profesionales de Medicina Legal independientes de la institución. Esto porque nosotros y la Policía Nacional ha dado disposiciones expresas. El personal policial no salió con elementos, carabinas, con perdigones, elementos letales. Lo que utilizó es únicamente gas, fumígenos y lo que está autorizado por la ley. ¿No gráfico? Sí, sí, gráfico. Amigos de Televidentes, muy bien. Como ustedes acaban de observar, estas son las situaciones que se han dado a lo largo del día acá en este sector. Y les vamos a mostrar en imágenes también el sector de la 12 de octubre, donde, como vieron en la nota, se armó una especie de barricadas, una especie de fortín por parte de los manifestantes. La Policía Nacional estuvo aquí repeliendo con gas lacrimógeno la llegada, el avance de los protestantes. Ustedes pueden observar con adoquines, con material, con piedras, también se encuentran bombas lacrimógenas en el sector. Y es lo que se ha producido el día de hoy. Un momento especial en esta situación fue dado por la lluvia también, que está hasta el momento, hasta ese rato, cayendo aquí en este sector. Con esto volvemos con ustedes, y si es que la noticia sí lo amerita, esta vemos retornando nuevamente. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por ese completo reporte desde el centro norte de la ciudad capital en esta nueva jornada de manifestaciones. En el onceavo día de paro indígena, los manifestantes tuvieron libre ingreso al Parque del Arbolito y el Ágora de la Casa de la Cultura. En su discurso, el líder máximo de la Conalle expresó que para levantar la medida de hecho, el gobierno tiene que cumplir con los 10 puntos o el paro sigue de forma indefinida. Los interiores de la Universidad Central han sido denominados por los manifestantes como campos de resistencia y paz. Desde allí buscan organizar a las bases para no desmayar en la protesta indígena. Con la llegada de nuevo día, el movimiento empieza. El desayuno llega con un menú variado. Al parecer, la comida no falta para con el estómago lleno seguir resistiendo. ¡Unidos! ¡Apaceras! Con el pasar de las horas, no todos tienen el interés de saber si hay acuerdos. Lo único que buscan es seguir en las calles. En esta oportunidad, las mujeres intentaron ser las protagonistas de la marcha indígena. Como el serón pacífica, nuestra marcha como siempre ha sido pacífica. ¿Hasta dónde se va? Un año de diálogo. Quienes salieron con el propósito de resistir por el símbolo de lucha, se quedaron con las ganas. El gobierno en procura de alcanzar la paz, les abrió el paso. Invitamos una vez más a iniciar de manera inmediata el diálogo que nos lleve a dar respuesta sin dilaciones a las aspiraciones de paz. La barrera policial fue retirada en el límite entre las avenidas Patria y 6 de diciembre. Casi todos se quedaron sorprendidos cuando en el camino no había obstáculos. En el onceavo día de la movilización indígena, los manifestantes ingresaron hasta el Parque del Arbolito y hasta el Ágora de la Casa de la Cultura para en este espacio empezar el tan anhelado diálogo que ponga fin a las movilizaciones. Nosotros estamos demostrando la voluntad de paz, la voluntad de paz del gobierno del señor presidente, concesionando este espacio. Así que llenaron el Ágora de la Casa de la Cultura, un símbolo de triunfo, pero no significa ceder posturas. Ese líder máximo de la conla y ratificó que el paro se mantiene. Aquí son los 10 puntos y puntos, compañeras. Y si por ese paso se cae, no hay muchos problemas, compañeras y compañeros. Con la advertencia que están vigilantes y que por ahora en Quito se quedan, informó Iván Casamen. Veículos militares fueron interceptados en San Antonio de Pichincha. Los uniformados fueron agredidos por los manifestantes. Todo parece un campo de guerra. Sucedió en San Antonio de Pichincha. Los vehículos militares intentaban pasar cuando fueron sorprendidos por la turba. Enardecidos estaban. Les lanzaron objetos mientras intentaban cruzar por en medio de la vía obstaculizada por los escombros y las llamas. Después logran que los carros se detengan en medio de las amenazas. Ahora te vamos a matar. En otro video, finalmente celebran su logro. Aquí ya le tenemos detenido al vehículo que venía limpiando todito. Esto es para que sepan que con San Antonio no se meten. Ahí tenemos los camiones de los militares para que sepan que aquí la gente es bien parada. La grabación minutos después evidencia las agresiones que recibieron los militares. Hay heridos en el piso. Siguen cometiendo delitos. Nosotros estamos dentro de los procesos de judicialización registrándolos para presentar luego a la administración de justicia. Se ha reforzado el sitio con más personal de inteligencia, con más personal de policía judicial y con personal uniformado. Se espera conocer la cifra exacta de cuántos uniformados fueron atacados en las próximas horas. Manifestaciones que iniciaron con la idea de ser pacíficas y que dejaron de serlas desde el día uno. Informo, Marín Jaramillo. Fuertes enfrentamientos entre policías y manifestantes se registraron en la mitad del mundo al norte de Quito. Dos ciudadanos fueron detenidos. La avenida Manuel Córdoba Galarza fue habilitada parcialmente. El paso por la avenida Manuel Córdoba Galarza unos metros antes de llegar al redondel de la mitad del mundo al norte de Quito. Volvió a ser el escenario de enfrentamientos entre manifestantes y policías. Siempre tuvimos la resistencia de los manifestantes que estaban aquí apostados en este punto. Incluso nos recibieron con material pirotécnico. En una nueva jornada de paro nacional, al menos 300 manifestantes bloquearon la avenida. Amenazaron a los conductores, incluso a los equipos periodísticos. Uniformados tuvieron que intervenir con bombas lacrimógenas para habilitar la zona. Tenemos dos detenidos, luego haremos el trámite correspondiente. Estaban extorsionando, ¿sí? Y como usted ve, toda esta área está llena de cables de púas. Los enfrentamientos en este sitio no han cesado. Luego de 11 días, la avenida Galarza pudo ser habilitada parcialmente. Maquinaria del municipio realizó la remoción de escombros. Los habitantes también colaboraron para permitir el paso de los vehículos. Muchas personas que no son idóneos de aquí de la parroquia han estado haciendo de las suyas. Porque yo soy testigo que estaban cobrando un peaje para que salga e ingrese la gente. Este punto fue uno de los más conflictivos de Quito. Los habitantes del sector han vivido momentos de terror. Denunciaron hechos delictivos. Han tratado de organizarse para hacerle frente a la delincuencia. Como ellos mismos dicen, hay grupos infiltrados y violentos. Hay mucha gente infiltrada que se ha metido aquí en la mitad del mundo. La policía les anda lanzando estas bombas y andan lanzando a todos los conjuntos inmobiliarios para que salgan a apoyar el parro. Y nosotros no vamos a apoyar porque nosotros queremos trabajar. Intentaron ingresar para robarse cuatro autos. Agradeciendo a los vecinos del otro de Alcázar, salieron y defendimos todos. Miembros de la unidad de mantenimiento del orden van a permanecer en esa vía de acceso al norte de la ciudad. Otros cierres se registraron en Pomaz, en San Antonio y en La Pampa. Informó Priscila Cadena. Actos vandálicos como destrucción de patrulleros, robo a camiones transportadores de productos, daños a hortalizas y banano o destrozos a los bienes públicos. Son algunos de los hechos violentos que deja este onceavo día de manifestaciones. Los hechos vandálicos registrados en el marco de las manifestaciones por el paro nacional empaña la protesta social. En el litoral se registró destrucción de patrulleros. Las imágenes muestran en este video como un vehículo fue dañado por un grupo de personas que con palos y piedras rompen los vidrios y hunden las llantas. Los saqueos son otras de las acciones que se han vuelto comunes. En el sur de la capital un grupo de delincuentes hurtaron todas las bebidas que transportaba este camión. Para entregas a comercios. De otro lado y de forma indescriptible, estas imágenes dan cuenta de un grupo de indígenas destrozando legumes y hortalizas de comerciantes minoritarios que intentaban comercializar sus productos, quienes además fueron agredidos por no plegarse al paro. Algo similar sucedió en una bananera en Manadí, en donde manifestantes irrumpieron violentamente para acabar con el producto empacado que pretendía venderse. ¡Tírala abajo al guineo! ¡Tírala abajo al guineo! La destrucción de los bienes públicos son actos violentos que se repiten a diario. Durante los enfrentamientos del jueves, protestantes sacaron los adoquines del parque elegido para lanzarlos contra policías. Otros, en cambio, resguardados con escudos. Aparentemente disparaban con armas de fuego. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. Dos personas fueron detenidas, acusadas de participar en los desmanes, que dejaron a cuatro policías golpeados y una patrulla policial quemada. El suceso se registró en la vía Santa Lucía-Palestina, en la provincia del Guayas. Todo se dio al calor de las protestas. Caía la tarde. Hasta esos momentos, la vía se encontraba inhabilitada al tránsito como parte de la manifestación. Sin embargo, a las 16 con 45 minutos, las cosas cambiaron de tono. La protesta se convirtió en vandalismo. De manera traicionera y cobarde, acorralan a nuestros policías, les emboscan a nuestros policías y les agreden, les despojan del patrullero. Un numérico de 400 personas versus 25 policías. Esto sucedió en la vía Santa Lucía-Palestina, a la altura del recinto El Barbasco de Abajo. El reporte señala que, aparte de la camioneta incinerada, también se extraviaron chalecos, antibalas, escudos y cascos. Además, cuatro uniformados resultaron golpeados. Que tuvieron heridas leves, fueron trasladados al hospital básico de Santa Lucía, recibieron los primeros auxilios. La subteniente Erika Medina recordó que en esos instantes, ella comandaba un grupo de agentes encargados de controlar la situación que se presentaba en la zona de Petrillo, en el Cantón Novol. Llevaban más de 12 horas en pie y al llegar la noche creyeron que sería el momento de descansar. Pero de inmediato debieron trasladarse al Barbasco de Abajo, para reforzar las filas que fueron emboscadas. Efectivamente, nosotros ya tenemos conocimiento de que la vía de acá, en Santa Lucía, estaba cerrada. Pero nunca se tomó en cuenta que las personas agredirían a los compañeros servidores policiales. Esa misma noche se dio paso a un operativo por varios recintos del Cantón Santa Lucía, logrando la detención de dos personas quienes estarían identificadas por su participación en los hechos vandálicos. Se puede determinar de acuerdo a sus rasgos físicos, de acuerdo a los videos revisados, de que estos dos ciudadanos habrían participado en el evento vandálico que se suscitó ayer en horas de la tarde. A la mañana siguiente, en el sitio donde se suscitó, el hecho quedó una gran marca de cenizas en mitad de la vía. En sus alrededores se pudo evidenciar que los agricultores se volvieron al sembrío. Aseguran que no pueden permitirse perder más. También dejan en claro que están de acuerdo con varios puntos que dieron inicio a las movilizaciones, pero que también les avergüenza saber que la protesta se ha tornado violenta. Y por eso, muchos prefirieron volver a cultivar la tierra para no dar paso a quienes intentan pescar a río revuelto. La verdad es que los reclamos que están haciendo, se están haciendo juntos también. El reclamo está bien. Yo qué voy a andar ayer, pero me salí ni siquiera yo salí para acá. Nosotros lo que queremos es que se manifiesten, pero de forma pacífica, sin agresiones a los servidores policiales. Informó José Morales. Graves daños al espacio público y privado van dejando los 11 días de protestas en Quito. Las autoridades realizan un inventario de los destrozos, mientras empresas metropolitanas intentan levantar escombros y habilitar las vías. Paradas de transporte público completamente vandalizadas, sumideros sin rejillas, basureros destrozados, señalética de tránsito en el suelo, son algunos de los daños que van dejando los 11 días de paro nacional en Quito, sobre todo en la zona considerada epicentro de los enfrentamientos entre la Policía Nacional y manifestantes. El municipio de Quito puso las denuncias a partir del día de ayer y se seguirá poniendo las denuncias una vez que se identifiquen o se produzcan afectaciones a cualquiera de los bienes públicos del municipio de la ciudad. Así lucen las avenidas 12 de octubre, Patria y 6 de diciembre. Son una clara evidencia de que aquí se desarrolló una verdadera batalla campal. Las empresas metropolitanas del municipio de Quito encargadas del mantenimiento y limpieza de espacios públicos aprovechan las madrugadas y las primeras horas de la mañana para levantar lo que más pueden y así permitir la circulación vehicular por unos momentos. Se han levantado aproximadamente 1170 metros cúbicos de material, lo que representa el equivalente a 100 volquetas que se han levantado en los diferentes puntos de bloqueo de la ciudad. Extrañamente, hasta esta estación del programa Bicicú fue desprendida de la acera y arrastrada por varios metros. Esto sin contar con los graves daños provocados al parque elegido, que también fue escenario de los enfrentamientos. Tenemos daño en lo que son las jardineras, tenemos daño en lo que es las caminerías, han sacado como ustedes pueden ver también los galoquines. Tenemos también robos, daños a infraestructura, como es el caso de la casa de bambú, que está dentro del parque elegido. Ahí nuestros trabajadores guardan la ropa, insumos y equipo de trabajo que fueron sustraídos del día de ayer. Lo más lamentable es la agresión que se produjo a varios árboles que se encontraban inventariados como patrimonio de la ciudad, pues contaban con más de 100 años. Árboles patrimoniales que lastimosamente han sido afectados, han sido cortadas sus ramas, en algunos casos también han sido quemados. Las autoridades continuarán realizando el inventario y cuantificando los daños que se han provocado en estos días de protesta. En Quidu informó Adriana Rojas. Por segundo día consecutivo, cientos de ciudadanos se congregaron en la tribuna de Los Chiris, en el norte de Quito, para pronunciarse por la paz y el diálogo. Con banderas blancas y tricolores hicieron un llamado a la paz y la culminación de las violentas protestas. Cientos de ciudadanos se dieron cita por segundo día consecutivo en la avenida de Los Chiris, en el norte de la urbe, para hacer un llamado a la paz. Es una convocatoria cívica, esto no tiene un carácter político. Aquí están los ciudadanos reclamando por algo que es de sentido común. No podemos permitir que siga la violencia y que la gente no pueda trabajar y a 11 días sin trabajar. ¿Qué es esto? En esta ocasión no importó la lluvia ni el frío capitalino para pedir el cese a las protestas violentas y que sus protagonistas se sienten en la mesa del diálogo. El diálogo es la solución, ya se han abierto las puertas del diálogo hace varios días de parte del gobierno nacional, pero vemos la intransigencia del sector indígena, el señor Iza, quien realmente le pedimos, no le pedimos, le exigimos que dialogue con el gobierno nacional. Al tricolor patrio se le sumó la bandera blanca de la paz, demostrando que Ecuador es un país tranquilo y que las protestas solo ahondan más la crisis. Luchando por una causa justa, por el trabajo, por la paz, sobre todo por la paz. No haya violencia, todos somos hermanos y tenemos que protegernos y todos juntos tenemos que salir adelante. Sus asistentes indicaron que la situación del país ya no aguanta más días de paralización, que las jornadas de protesta les están dejando cuantiosas pérdidas económicas. Todos queremos trabajar, la única forma que el país salga es trabajando. Las paralizaciones lo único que hacen es dañar al país. Insistieron que se debe respetar la constitucionalidad del Estado y que no es tiempo para pensar en derrocamientos ni crisis políticas. Informó Mauricio. Gracias por continuar junto a nosotros. Recorrimos algunos barrios del sur de Quito para evidenciar el desabastecimiento de varios productos de primera necesidad. Aquí se lo contamos. Oscar recorrió en su bicicleta algunos barrios del sur de Quito en búsqueda de gas doméstico sin tener éxito. Ya llevo buscando gas una semana, desde el día lunes y no consigo ningún depósito. Ya hemos recorrido todos los abastecimientos del sur, hasta de la Manolita Sáenz y nadie quiere vender gas. Pero no es el único. Como él, decenas de personas hacen fila en el exterior de una distributora de gas en el sector San Bartolo para obtener este producto. Sin embargo, manifiestan que no hay abastecimiento y tampoco les dan respuestas de cuándo habrá. No es, lamentablemente estamos buscando toda la ciudad de Quito y no encontramos gas. Y si es que por A o B encontramos en alguna tienda, nos están vendiendo muy caro. Entonces, a seis, siete dólares. Y no hay nada. El pueblo nos estamos muriendo de hambre. El gas no es el único producto que está desabastecido. En las tiendas existe escasez de algunas verduras, carnes y lácteos. En este momento no tenemos carne, como se llama, queso. Leche tampoco, no más tenemos. Y otra cosa que no tenemos es choclo, cilantro, así. Y los precios de los pocos productos que se pueden encontrar en las tiendas están elevados, expresan los clientes. Probablemente está muy caro de huevo. Está a cinco o seis dólares. ¿La coveta? Sí, la coveta. ¿Y antes? Y antes era tres cincuenta. Lo que no hay es tomate ni peiteña. Papas, las papas también están caras. Yo compré cinco dovinicos en dos dólares. Dovinicos, o sea, son los más pequeños que el barraganete. Estaba muy caro, le dije yo, muy caro. El tomate también estaba caro. La escasez y el incremento de los precios de algunos productos son consecuencias de las movilizaciones que empezaron hace once días a escala nacional. Informó Andrea Navarrete. En un recorrido por varias tiendas de barrio ubicados en diferentes sectores de Guayaquil, se pudo constatar el precio que el consumidor final termina pagando por los productos de primera necesidad. Decidimos acudir a barrios y ciudadelas de Guayaquil para conversar con el consumidor final en la actual escalada de aumento de precios de productos de primera necesidad. Y fue así que iniciamos nuestro recorrido en el sector de Bastión Popular, noroeste de la urbe. ¿Qué cuesta la libra de papa? 55. ¿La libra de cebolla colorada? 60. ¿El tomate riñón? 1.50. 1.50 la libra. Y pimienta 50 centavos, la naranjilla 3 por un dólar. ¿Qué cuesta cada huevo? 25 centavos. Antes este huevo era 10 por un dólar. ¿Cómo ha visto los precios esta mañana? Todo está igual, caro. Un poquito de hierbita que antes valía 10 centavitos, ahorita vale 50, un poquito. Según los propietarios de los pequeños negocios, los precios que aún se mantienen son los de los víveres que provienen de la costa. ¿Cómo ha visto el precio de los plátanos, de los verdes? No, ese ya bajó. Están llevando a tres dólares ese. ¿Cuál es el precio de las aves acá en su puesto? Estamos vendiendo un dólar diez la libra. No nos han subido. Visitamos también varias tiendas situadas en Sauces, Guayacanes y La Alborada, en el norte. Allí, el malestar de comerciantes y usuarios es el mismo. No hay ni lechuga, ni coliflor, ni brócoli, nada de eso no hay. El choclo, un dólar veinte cada choclo. ¿Han bajado sus ganancias? Bastante. Es que sin legumbres no hay movimiento. A nuestro bolsillo hoy en día nos está haciendo mucho daño. Y la gente sigue con el paro y mientras tanto es el pueblo quien paga. Una opción sería racionar los alimentos. Pues si cocinaba con una libra de carne, ahora hay que poner media libra. Y los granos, pues hay que bajarle. Y como todos aseguran que el incremento se da en Montebello, visitamos este mercado mayorista. Su administrador, Ramiro Caicedo, menciona que ellos también reciben los productos con los precios elevados. Hay ciertos productos que saben entrar de Perú, como es limón y cebolla. ¿Y de la sierra, por ejemplo? De la sierra también están todos los productos, pero pocos productos de la sierra. No alcanza, pero ahí fiando. Más que sea, llevo hasta... Informó Jorge Salazar. Representantes de los 54 mercados de Quito, incluyendo al mayorista y San Roque, aseguran que de continuar los cierres viales no tendrán productos que ofertar para este fin de semana. Las autoridades esperan generar un corredor humanitario con el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas. Si en este fin de semana no logran entrar los camiones que se encuentran varados, vamos a entrar en un tema bastante crítico. Pasillos desolados, puestos cerrados, frutas y verduras podridas y muy pocos compradores son parte del panorama del mercado de San Roque, uno de los centros de abastecimiento de la ciudad. Los comerciantes aseguran que la situación cada día es más crítica, pues no solo hay poca oferta de productos, también la calidad ha disminuido. Las cosas del norte que nos abastecemos ayer llegaron, desde el día sábado, llegó ayer, todo podrido, todo que tocó botar. Nuestros mercados están desabastecidos. Lo poco producto que entra entra en mal estado y lo poco que se da, se da caro. ¿Por qué les digo? El día de hoy, el día de hoy, un tomate, una caja de tomate es 40 dólares, cuando valía 18 o 15. Cuando algún comerciante logra conseguir lo que necesita, el traslado es un vía crucis. Les van cobrando peaje cada vez y cuando. Si el producto antes se pagaba un dólar por el traslado, ahora se paga seis dólares por costal y no en un solo sitio, en varios sitios. De acuerdo a las autoridades municipales, solo la organización de los vendedores ha podido defenderlos de la inseguridad en la que trabajan. Si vienen mil personas, aquí somos mil, quinientos, dos mil, tres mil comerciantes y tendremos que enfrentar y proteger la casa. Y eso es lo que estamos haciendo con la mayoría de comerciantes. Hay que proteger la casa, el puesto de trabajo. En una reunión entre los representantes de los 54 mercados de Quito, advirtieron de los problemas que se generarán para ellos y la ciudad. Hacen un llamado desesperado para que existan consensos. Sean humanitarios con el pueblo y con los mercados, que debemos y tenemos nosotros muchas deudas. Que se concreten todas estas cosas con documentos firmados para que no exista todo lo que está existiendo en estos momentos. Mientras que el municipio insiste a la fuerza pública apoyo para generar un corredor humanitario. Tendríamos que comenzar de la parte de la Negalito hasta la parte sur, que sería la parte de Guamaní, en la parte de Cutulagua. Esa es una ruta directa. En el caso de continuar las manifestaciones, autoridades y comerciantes, piden se declara a los mercados Zonas de Paz. Gracias por continuar junto a nosotros. Esto es la emisión estelar del Comercio TV. Un hombre fue asesinado con varios impactos de bala en el sector del Agatazo, en el sur de Quito. Según testigos, un sujeto habría atacado al oxizo y a su acompañante. El esplendoso sonido sorprendió a los moradores del barrio de la Dolorosa del Valle, en el sur de Quito. Y al asomarse para averiguar lo que ocurría, solo encontraron con el cuerpo de un hombre tendido en la calzada, en medio de un charco de sangre. Nosotros pensábamos que eran como juegos pirotécnicos, como estábamos esto del paro. Entonces salimos a ver y nos encontramos con otra escena que eran disparos. No se conoce qué fue lo que verdaderamente ocurrió. Entre murmullos, los vecinos comentaban que otro sujeto habría atacado al oxizo y a un acompañante, con un arma de fuego, sin piedad alguna. Tuvimos como seis disparos. Salimos corriendo, habría tirado ahí todo. Pero la ambulancia ya vino. Equipos de criminalística de la Policía Nacional levantaron las evidencias de la escena del crimen e indicaron que se realizarán las investigaciones pertinentes para esclarecer el hecho. La verdad no sé si estaban en moto, no sé, yo solo le vi al chico que disparó nada más. El desasosiego de los moradores del sector es evidente. Estos denunciaron que la delincuencia poco a poco se va adueñando de su barrio. Sí, está súper peligroso. Una muerte violenta que dejó muchas dudas en el ambiente, con un charco de sangre en la calzada como la única evidencia de que la violencia cada día se está adueñando de las calles. Informó Mauricio Sánchez. La policía logró interceptar un vehículo que transitaba de manera sospechosa en la parroquia fronteriza de Julio Andrade. Llevaba papas y zanahorias. En el interior de cada uno de los bultos camuflaba más de media tonelada de cocaína con destino, aparentemente en mercados internacionales. En medio de papas de semilla y zanahorias, un ciudadano del que no se conoce su ubicación buscaba internar al país más de media tonelada de cocaína. Habría pasado, aparentemente, por uno de los pasos informales desde Colombia. Los agentes llegaron cuando transitaba por la parroquia de Julio Andrade en el cantón Tulcán. Un camión marca Hino. Al notar la presencia policial, el conductor procede a lanzarse a los cañaverales. Los servidores policiales, al realizar la búsqueda, no tienen resultados positivos y a la vez se realiza el registro de este automotor en el cual en el interior se pudo encontrar varios sacos de zanahoria y papas y además se pudo verificar y obtener 650 paquetes rectangulares que luego de las pruebas de campo dio como positivo como clorhidrato de cocaína. De acuerdo a las verificaciones realizadas por los especialistas en este tipo de sustancias, la droga sería de alta pureza, lo que se presume iba a mercados internacionales. Más de 6 millones de dosis fueron evitadas a que circulen y sean comercializadas. Y el costo final, con el destino final que tenía en el exterior es de 21 millones 125 mil dólares. Es la afectación económica que se pudo realizar a esta organización narco delictiva. Debo indicarles que la jefatura antinarcóticos de acá de la provincia del Carchi hasta la presente fecha ha logrado la incautación de 5 toneladas y media de droga. Al no tener detenidos las investigaciones en torno al destino final que tenía el alcaloide, es más difícil determinarlo. Sin embargo, se manifestó que el logotipo sería parte de una organización narco delictiva que opera en esta zona de frontera. Las rutas son diferentes las que son utilizadas por estos sujetos con la única finalidad de alcanzar su objetivo. No, no se tiene todavía la ruta en la que este vehículo iba a proceder. Por estrategia también suelen escoger otros tipos de vías que sirvan a ellos de alternativas para poder sacar esta sustancia de aquí de la ciudad. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. La policía decomisó precursores químicos usados para la purificación de sustancias sujetas a fiscalización durante allanamientos en dos cantones del Guayas. Siete personas fueron detenidas. Varios allanamientos se realizaron en Guayaquil y Durán la madrugada de este jueves. Unidades especializadas de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas ingresaron a estos inmuebles luego de meses de seguimiento. Se encontró sustancias químicos precursores que son utilizadas para la producción o purificación o conversión de base de coca a clorhidrato de cocaína. Siete personas fueron detenidas, entre estas el propietario de un almacén de pintura. Se retuvieron varios vehículos y en una bodega del Cantón Durán se encontró dinero. Más detalles de este caso se dará a conocer en las próximas horas. Entre tanto, la policía antinarcóticos dio un balance de los operativos realizados en los últimos quince días en la zona ocho, donde se decomisaron cinco toneladas de droga. La ejecutora antidrogas efectuó 17 operativos, dentro de los cuales se logró la aprehensión de cinco armas de fuego. En estos casos, seis personas fueron detenidas en los distritos Esteros, Portete, 9 de Octubre, Prosperina y Pascuales. Cuatro hombres y dos mujeres investigados por el presunto delito de microtráfico. Adquieren la droga. En sus domicilios proceden a convertirla en dosis para el consumo y desde aquí pues comienza a difundirse la voz dentro de los consumidores. Según la policía, hay clanes familiares que se dedican al expendio del alcaloide. Suele estar el padre, la madre, los hijos, unos tíos o inclusive hasta abuelos que pertenecen. Ellos se dedican directamente al expendio o inclusive se dedican en domicilios cercanos al almacenamiento. La policía pide a la ciudadanía que denuncie estos hechos al 1-800-DROGAS. Informó Roselena Vasco.